Muy buenas malas madres, pues ya estamos por aquí, voy a esperar un minutillo así que entréis ahora aquí en directo en este tercer directo ya de nuestro proyecto tan chulo que me encanta que es Mala Madre Dígame que es un proyecto que nace este año de la mano de Danone y de Juntos Siendo Padres que es la plataforma donde intentan acompañar a las madres y a los padres en esta tarea que es criar y el primer directo fue sobre el embarazo, el segundo directo fue sobre el posparto lo hicimos con nuestra querida colaboradora Sofía de mi mamá, una mami que se mima y hoy tenemos el tercer temazo que es la lactancia materna Hola a todas Sandra, hola Málaga te quiero, mira que nombre más bonito Hola Raquelín, bueno pues es un temazo porque el objetivo de Mala Madre siempre ha sido mira por aquí está, nos cambió la vida, besitos el objetivo siempre ha sido desmitificar la maternidad en el club de Mala Madre nacimos así y este proyecto nace de eso, de decir vamos a informar a las Mala Madres vamos a darle toda la información para que tomen la mejor de las decisiones con expertas que nos acompañan en este camino de los mil primeros días de la maternidad aunque luego también tocaremos otros temas más adelante y es un temazo la lactancia materna porque si hay un tema que tiene mitos es este o sea yo lo he ido viviendo con mis tres maternidades, con mis tres lactancias maternas y me he ido dando cuenta de una cosa que hablaba con Elena antes de comenzar antes cuando estábamos hablando del directo que era que con la información vas tomando decisiones más libres, más conscientes y realmente sintiéndote pues eso una mala madre más libre y más empoderada que realmente hace lo que quiere que es lo que se trata, sea lo que sea lo que decidas así que nada, mira por aquí también está Vero cuatro lactancias he tenido yo, ole por ti hola desde Estados Unidos, muchos besos a todas las que nos veis y bueno pues vamos a tratar este temazo hoy con una experta maravillosa que es Elena Blanco, que es la cofundadora de Dos Pediatras en Casa junto con Gonzalo, su marido, que guay eso de tener dos pediatras en casa y aparte ella es experta en lactancia materna porque tiene un máster o como ella le llama, experto universitario así que nos va a dar la mejor información para este tercer directo con Danone y desde aquí gracias a todo el equipo de Danone por confiar en nosotras y por hacer lo posible y voy a invitarla ya hola Rosa, hola González, González Artíguez, mala madre bueno pues ya está hola desde México lindo, que ilusión, por favor hola Laura me encanta este momento de conectar con Elena y escuchar a un niño de fondo estamos por aquí se van a ir a la cama muy bien adiós hola a todos de mandar a los niños a la cama cuando estén de día eso dice mi hijo dice si es de día digo si, si todavía hay colegio todavía es la excusa, nos queda poco pero todavía hay así que les salgo bueno Elena, mala madre de dos ¿verdad? ¿qué edad tienen los tuyos Elena? sí, uh que estoy moviendo esto tienen seis y cuatro o sea que bueno ya van a los coles y eso pero bueno siguen siendo pequeñitos y todavía con un experto universitario que me lo he aprendido ya de tanto decirlo de lactancia materna o sea una súper experta para hablar de este temazo que además me ha gustado mucho lo que hablábamos antes de empezar porque era como a las dos mientras hemos avanzado en nuestra maternidad más nos gusta este tema ¿no? hombre es que yo creo que es un tema a mí como pediatra ¿no? que muchos de los que nos escucharan habrán tenido sus propias experiencias consigo mismas y luego con los pediatras que la han ido acompañando con más o con menos apoyo aunque tenemos que ser los que más apoyamos a las maestras de lactancia pues no siempre tenemos los conocimientos o no los hemos sabido adquirir durante nuestra especialización y yo creo que era una cosa que cuando yo hacía mi rotación por neonatos cuando yo hacía mi rotación por neonatos cuando era residente me interesaba mucho pero tenía como pocas herramientas para realmente poder ayudar cuando yo pasé por mi primera lactancia aprendí muchísimo el tema me interesó muchísimo más tuve la suerte de estar en un sitio donde se apoyaba muchísimo la lactancia materna trabajando en una consulta de lactancia materna donde sobre todo aprendí de las enfermeras de la planta de maternidad que eran las que más ayudaban a las madres y bueno luego he hecho cursos de especialización hice el experto universitario pues bueno sobre todo con el interés de saber mucho para poder ayudar mucho entonces a mí me encanta porque ahora que trabajo en una unidad de neonatología pues es una unidad de un hospital pequeño un hospital de Villalba en Madrid y bueno tengo la oportunidad de poder dedicarme a las madres cuando voy y bueno tienen problemas porque se sabe que el apoyo en la lactancia materna es la clave más importante para que una lactancia materna ahora claro es que se ha cortado eso mi labor fundamental es intentar identificar qué madres necesitan apoyo para que las que bueno que lo puedan recibir ¿no? porque se sabe que aunque el 90% de las madres o el 85% más o menos deciden ya tienen pensado durante el embarazo que quieren dar la lactancia materna realmente de esas solo el 70% a los 10 días lo están haciendo y a los 6 meses solo el 40% lo hace entonces bueno obviamente una vez que pasan los días primeros más difíciles luego muchas cosas van a depender pues de de nuestra propia experiencia y luego la conciliación ¿no? un tema tan grande que vosotras tratáis pero pero al principio que tú no llegues al mes es porque te ha faltado apoyo normalmente eso es fundamental y yo creo que ya te están dando la razón todas las madres que están comentando por aquí y yo en primera persona también porque y aparte es el objetivo un poco del proyecto para la madre y gamen con Danone que iniciamos este año ¿no? que era demos la información del embarazo demos la información del postparto demos la información de la lactancia materna de la alimentación complementaria cuando hablemos de ella demos toda la información para que las malas madres realmente elijan libremente lo que quieran hacer quiero decir que nada está mal ni nada es perfecto cuando tienes a tu hija en brazos desde el hospital ya tienes súper claro que quieres dar la lactancia materna no sea tan difícil y no dependa tanto Elena de qué matrona te toque o de qué persona esté cerca porque al final estás en un momento tan vulnerable te afecta tanto lo que te puedan decir y la información que te den y además luego es causante de muchas depresiones postparto porque si tú tienes una expectativa muy alta con el tema de la lactancia no has caído en un buen apoyo la caída es gordísima entonces es muy importante poder identificar y ayudar a la madre que realmente lo quiere hacer yo siempre cuando me encuentro con problemas a lo mejor veo mamás con 7 o 10 días que están ahí en un momento muy bache yo siempre pregunto ¿y tú qué quieres hacer? porque yo te voy a ayudar a lo que tú quieras porque hay gente que dice mira yo es que esto creo que es cansadísimo ya no quiero bueno pues no quieres vamos a no quieres yo te voy a ayudar pero si quieres también te voy a ayudar por lo menos llegar hasta lo último que puedas hacer entonces bueno es verdad que gracias existe si realmente quieres has dicho la clave si realmente quieres que no abandones por falta de apoyo qué importante qué bonita esa palabra que has dicho apoyo porque malas madres desde el inicio uno de los post más leídos de malas madres que aparte se borró por tema de cambio de web fue precisamente mi hermana Amelia contando su experiencia de la lactancia materna como ella igual que yo creía que iba a ser satisfactoria que lo iba a hacer fenomenal y lo mala madre que se sintió cuando mi sobrino no cogía peso ella no la establecía bien y la dejó o sea ha sido yo creo el momento que más mala madre se ha sentido y muchas veces la sociedad incluso desde las consultas de pediatría enfermería por pleno desconocimiento muchas veces decimos cosas que hacen mucho daño tu leche no será buena yo creo que es que tú no vales o el bebé es que es muy pequeño o es que es muy gordo y no tienes para darle todo lo que necesita cuando esto está pensado para que tú si lo haces bien el bebé coma y cero ya está fin lo que pasa es que claro esto lo que pasa de esto es que no es una cosa que sea fácil hacer no lo es y el apoyo de la sociedad yo siempre le digo a los padres digo es que mira por ejemplo entre mujeres ¿no? el día que tú te viene la primera regla ¿quién te lo cuenta? ¿quién te ayuda? tu madre o tu tía o tu hermana ay se está cortando no te oigo ¿ya? es que no te oigo no te oigo no sé qué ha pasado no oigo es que no sé ¿tú me oyes a mí? ¿sí? yo a ti no ¿alguien me escucha? ah es a ti Laura a ver yo no te oigo no se oye a Laura es tú los cascos hola hola algo de los cascos ¿ahora? ¿me escuchas? yo ahora te oigo es algo de los cascos ah que raro ¿me escuchas? ¿me escucháis bien? ¿sí? sí ahora ya lo oigo o sea que ahora todo el mundo claro yo pensaba que era mi problema y yo claro yo te escuchaba a ti y digo no entiendo nada bueno entonces claro hablamos de la importancia del apoyo del apoyo claro y eso que muchas venimos de la sociedad del biberón ¿no? y entonces eso hace que nuestra tribu más cercana tu madre por ejemplo no muchas veces no nos sepa ayudar porque tampoco le supieron ayudar a ella entonces bueno ahora tenemos una oportunidad muy bonita los profesionales sanitarios que somos los que tenemos el conocimiento para ver ese apoyo y un apoyo bien dado va a ser una madre que en el futuro pueda ayudar a su hija o sea esto es una labor que supongo que toda la vida es hecha así nos hemos desnaturalizado pues a ver si volvemos en este sentido ¿no? eso es muy importante pero sobre todo me ha parecido muy curioso y muy clave porque vamos a hablar vamos a desmontar he contado 20 mitos Elena o sea esto va a ser una locura más los mitos que vayan dejando las malas madres por aquí ¿me escuchas bien? sí, sí perfecto más los mitos que vayan dejando las malas madres por aquí que yo iré leyendo que no quiero que la experta se nos despiste que ella tiene que estar centrada en lo que va a contar pero ha dicho una cosa clave para terminar ya con el jaleo de opiniones y lo que nos genera como sentimiento de mala madre que al final es eso ¿no? es que da igual lo que pase la maternidad general se juzga y todo el mundo tiene como la varita mágica y muchas veces nos dejamos aconsejar por gente que no es experta como tú y eso nos hace al final pues no tomar las mejores decisiones y el entorno ¿no? que tengamos ya sea un entorno más pro lactancia materna o que su experiencia ha sido biberón y ha sido buenísima pero entonces tú ya caes también en eso pero me ha parecido claro lo que decías de si el niño no engorda porque tu leche no es suficiente si el niño está muy gordo porque realmente necesita biberón porque necesita más y es como todo el rato un constante juicio sobre todo cuando de repente alargas la lactancia pasas por todas crisis y por todos los juicios ¿no? vamos a empezar por el principio a que nos cuentes en tu consulta tú que acompañas en la lactancia materna y que además lo haces también ojalá a todas nos tocara una pediatra como el era pero no bueno yo creo que poco a poco yo creo que la gente joven mi especialidad es muy femenina y yo creo que poco a poco la gente joven va controlando más y bueno espero que se llene pero claro lo bueno para mí yo creo que una cosa clave cuando ya se da lo perfecto que tienes tú aparte de tener ese máster y tener esa experiencia y esas herramientas como decías que te has formado además eres madre ¿no? y además has pasado tú por ello yo creo que ahí hay hay un salto de empatía brutal porque pasar lo decimos los pediatras que hay un clic cuando un pediatra se hace padre que si hay una parte que no te podías entender que bueno empiezas a entender ¿no? ese sueño ¿no? ese cansancio esa desesperación eso no lo podías compartir antes ¿no? y luego también en la lactancia materna también como me sigo quedando con la palabra clave que has dicho que es apoyo no solo apoyo de las expertas o de la gente profesional que te acompaña sino yo por ejemplo no podría haber dado 17 meses de lactancia a Lucía sin el apoyo de mi pareja ¿sabes? creo que ahí ellos también tienen un papel fundamental porque mientras tú das el pecho que es una tarea que necesita mucho tiempo mucha calma ellos tienen que hacer otras tareas importantes y muchas ganas ¿no? de parte de la madre entonces claro necesitas necesitas que tu pareja se lo crea igual que te lo estás creyendo tú o sea que esto sale alimenta que depende de un esfuerzo físico muy importante y que sin apoyo es imposible conseguirlo entonces yo lo veo muchas veces en la consulta parejas que la madre quiere el padre ¿no? y me o sea intento como darle un poco la vuelta porque digo es que sin tu ayuda es difícil ¿no? que si tú ni siquiera te crees que esto funciona pues que no le dirás todo el rato que el bebé llora y no sé qué claro sí porque si no te encuentras con frases como de verdad merece la pena tanto esfuerzo de verdad tal cuando tienes más de un hijo una hija pues claro si alguien se tiene que levantar por la noche o atender al otro es que o tienes esa corresponsabilidad que siempre hablamos y que es clave es que la corresponsabilidad y la conciliación con tu empresa con tu familia con tu pareja es importante para una lactancia materna que vaya bien ¿cuáles son las preguntas más frecuentes que te llegan a la consulta? pues bueno la más 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 yo creo que es ¿cómo sé que come suficiente? ¿no? porque mucha gente sobre todo hay gente que es muy calculadora y dice pero ¿y cómo sé cuánto come? es que no te hace falta o sea realmente la lactancia esa demanda y si funciona el bebé come hace pis caca y gana peso y tampoco tienes que estar pesándolo todo el rato que para eso están las revisiones que hacemos en los centros de salud y si identificamos algo que nos preocupa más en vez de hacer una revisión normal haremos un extra entonces eso es como yo les digo me dicen ¿cuánto come? digo mira yo me lo voy a inventar imagínate que come 60 pero me lo estoy inventando porque no lo sé ¿qué más nos da? pues come lo que necesita entonces eso sobre todo me cuesta eso me pasa más con los padres como no sé si es como que como no lo ven o no lo sienten ¿sabes? sí es curioso pero como ¿cuánto? y yo ah no se sabe esto es curioso es que bueno las que hemos pasado una lactancia materna en los primeros meses en pandemia y tenemos niños y niñas pandémicas ha sido una prueba de fuego Elena yo te diré que a mí porque me tomó ya tercera maternidad y porque mis hijas siempre han sido de las de que ven por la calle y dicen pero solo de teta está así esta niña ¿sabes? como rollitos tú veías que echaba rollitos y dormía y decía claro exacto pero sí que es verdad que las madres primerizas que se han enfrentado a esta situación ha sido complicado porque siempre la madre primeriza siempre duda Elena es como todo nos parece que lo estamos haciendo mal siempre duda y como todo mal o sea es como porque puedes dudar y decir bueno pues bien no siempre mal pero creo que las hormonas ahí como que juegan mucho papel y yo no sé por qué nos creemos tanto Jolín si ya es que lo has traído al mundo o sea más difícil que eso la lactancia hombre la lactancia vamos a ver organización no es fácil al principio no y si no tienes apoyo se complica más la cosa raro es la madre primeriza que eso le sale solo bueno pero saber que tú te formas un poquito y sabes a quién acudir cuando tienes un problema solo decimos por activa y por pasiva si algo no va bien solicita ayuda a un profesional experto en lactancia y ya está y suele ir bien pero es verdad que dices da igual y yo aguanto con las gritas y yo aguanto que no hay que aguantar y aunque hablemos luego de esto y que salgan los mitos pero es como establecer yo creo que las dos preguntas o los momentos que hemos sufrido más en general la lactancia matiana cuando no es prolongada porque cuando no es prolongada hay muchas crisis de crecimiento y este vuelve a estar humba y es como ah pero a los ocho meses hay otra crisis ah pero otra crisis es como tal pero es saber que se está alimentando y estar tranquila ese momento en el que tú ya lo estableces y ya estás como tranquila y luego el destete el destete es o sea ese momento primero en el que hay dos tipos de destetes vale yo creo que el de lactancia prolongada que ahí la duda era cuando sabré que realmente quiero destetar y cuando estaré preparada pero tenemos un destete y tú ya lo has hablado al principio que por desgracia la falta de conciliación el sistema laboral no nos apoyan la lactancia materna para nada y yo el destete de la primera que tuvo que ser a los cuatro meses súper forzado una niña que no había cogido un biberón en su vida fue horrible lo recuerdo como de las peores experiencias de la maternidad porque encima iba en contra de lo que yo quería ¿qué nos puedes decir de este momento tan duro sobre todo con una conciliación inexistente en España? Consultar una vez ya que llega el momento suelen preguntar ¿es verdad que el destete de los niños más pequeños el que es un poco como condicionado normalmente a la vuelta del trabajo hay muchas madres que si realmente consiguen compatibilizarlo no a lo mejor dicen yo no me voy a extraer en el trabajo bueno pero si tú te apetece hacerlo por las tardes cuando llegas a casa o por las noches pues eso es una cosa que se puede hay que dar apoyo en ese sentido yo siempre les digo ¿tú qué quieres? y hacemos lo que necesites o lo que vaya con tu decisión y ese destete pues es un poco más fácil porque lo vas sustituyendo por biberones ahí el problema es los niños que se niegan a coger el biberón son niños listos dicen no es que yo así no quiero comer pero bueno es la primera vez seguramente que tendrán que hacer algo que no quieren muchas veces pues en la sociedad nos pasan esas cosas y luego pues lo suelen aceptar las fórmulas artificiales pues nutricionalmente son muy completas y son adecuadas y bueno pues ya está es más el proceso o sea yo es que recuerdo Julia la Mayor Elena o sea esperaba que yo llegara del trabajo para comer o sea no tomaba nada y hacen huelga bueno realmente están preparados cuando ya tienen 4 o 5 meses o 6 están preparados para no comer un montón de horas por la noche ya lo hacen o sea que bueno es verdad que cuando coincide con el inicio de la alimentación complementaria pues bueno puede ser un buen momento darle las cosas que no son leche cuando está en ausencia a la madre o sea que eso se puede hacer y luego pues depende un poquito de la edad será más o menos fácil luego las lactancias estas más avanzadas las que son más prolongadas a partir de los 12 meses pues claro como el pecho ya no es solo alimento sino que tiene un significado muy del vínculo muy ligado a otras cosas pues es un poco más complicado y más cuanto más mayor se hace el niño entonces ahí claro yo ahí siempre digo dice es que cuando se destete tú dejas al niño y sí, sí cuando se destete no se sabe normalmente es una decisión que toma la madre y digo cuando estés preparada pues ya está porque digo la Organización Mundial de la Salud ya lo dice hasta los 6 meses exclusiva y hasta los 2 años y más y dice siempre que la madre y el niño quieran digo niño quiere siempre digo total es que bueno bueno aquí mira una mala madre dice que va para 4 años y que no ha logrado el destete tampoco se lo ha propuesto que está esperando que diga no más tetica mamá claro a ver llegar a un momento nadie tiene 18 años y está la teta o sea que si uno quiere hacer el destete natural pues tú eso lo dejas evolucionar y muchas veces los niños pues ya en el entorno se dan cuenta que eso pues no lo hacen ya no tal y poco a poco lo van dejando pero el destete natural dicen que es en torno entre los 5 y los 7 años pero claro yo las madres que dan lactancia prolongada más allá de estos 4 años para mí merecen un respeto enorme porque digo ole esta madre digo la paciencia que tiene tal o sea para mí yo aquí todos los que estéis dando pecho así yo no lo he hecho sobre todo porque es lo que tú dices que al final ya es un vínculo que en cualquier momento a cualquier hora sabes yo recuerdo bueno con Lucía lo pasé mal también pero yo ya por viajes ella era un caos para el buen padre porque por la noche me demandaba mucho yo no estaba entonces lo pasábamos mal él, yo, la niña y todos entonces ya decidí que había llegado un momento que es que ya te produce hasta ansiedad sabes porque no estás porque sacas cuando ya uno toma la decisión pues hay herramientas hay que suelen ser destetes que son un poco más prolongados o sea si lo quieres hacer poco a poco pues dicen siempre es no negar pero o sea no ofrecer pero no negar es como complicado pero bueno claro dices pues si todos los días cuando yo llego al trabajo nos sentamos en el sofá y le doy el pecho pues bueno puedes intentar ese momento pues desviarlo pues cuando llegue del trabajo nos vamos a ir al parque a mí no me funcionó hacerlo progresivo Elena yo lo tuve que cortar porque esta niña bueno es que los de entre 15 y 24 meses es que eso es como que todavía no como que no razonamos mucho o sea no entienden tienen ahí como un vínculo brutal yo creo que los cuentos y ese tipo de herramientas son más fáciles para niños que tienen pues ya un pensamiento un poco más ¿no? más lógico y tal pero bueno ahí un cuento un cuento ya Elena para esto por favor ah pues bueno hay hay muchos ¿no? hay unos no pero tuyo 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 de dos pediatras hay cuentos que son buenísimos en realidad son cuentos en los que el niño se despide de la tetita porque viene un hermano se le hace una fiesta yo una vez tenía unos pacientes que la madre me contó que la habían hecho con cuatro años una fiesta de despedida súper bonito y me lo contó y es que me encantaba y eso era una madre que hacía lactancia en tándem y ya un lío con uno con otro le generaba ansiedad a los dos niños y dijo bueno pues esa oportunidad vamos a pasar del testigo al pequeño y jolín me gustó un montón o sea que la gente realmente hace cosas muy chulas y cada uno busca su ingenio es que pero bueno una vez ahí sobre todo cuando la madre ha tomado la decisión y un poco dependiendo de las circunstancias pues es una cosa u otra hay gente que lo tiene que hacer más de golpe yo por ejemplo una de las veces fue porque hacía guardias y aunque yo quise como no había horas fijas mi hijo llegaba ya había comido no quería yo sacando ya un poco así y el segundo que tuve una situación un poco más fácil ya llegó un momento que dormía tan mal que yo ya yo tomé la decisión y dije Dios que esto ya no puedo pero por eso que es cuando también te digo por eso la salud mental de las madres el cuidarnos el estar bien Elena o sea de verdad que hay que ponerlo también en la importancia que tiene bueno vamos a por los mitos tenemos media hora para desmontar 20 mitos que nos enrollamos aquí no sé como veis nos encanta el tema y es como venga vale venga vamos a por el primero yo te lo suelto y tú me contestas vale para que nos dé tiempo a todos el primer mito durante la tarde hay que beber mucha agua hombre pues sí a ver se sabe o sea toda la leche materna la produce la madre vale es además un exceso de gasto calórico que genera la madre ese es el motivo por el que si no nos pasamos de comer nos ayuda a recuperar la figura del parto porque tienes un gasto calórico extra que se dice que es unas 500 kilocalorías al día que se dice pronto pero es un montón quizás es el 25% de lo que tú comerías en un día vale además la leche tiene un contenido de un 90% en agua o sea que obviamente necesitas generar o sea necesitas beber agua de hecho lactarte a sed ¿no? el cuerpo nos está pidiendo es increíble de repente se engancha y te da sed o sea que es muy importante estar hidratado durante durante la y pero con agua con agua ojo y evidentemente si encima llega el verano pues más hidrata si normalmente tenemos que hidratarnos malas madres pues si estás dando el pecho mucho más segundo mito un bebé pegadito sudando más pérdida de agua tienes ¿no? en verano total segundo mito hasta la subida de la leche el bebé necesita refuerzos de fórmula porque en caso contrario come muy poquita cantidad y pierde peso esto me hace gracia porque o sea yo recuerdo los días en el hospital Elena claro ¿qué hacen los bebés si no sube la leche? llorar llorar pues todas las noches toda la noche aparecía una matrona con su biberón de fórmula y yo que no lo quiero pero no lloran todos es que realmente realmente no lloran todos lloran los que normalmente están tomando poco calostro a ver voy a empezar obviamente no hace falta una ayudita ¿vale? si tú pones si tú pones al bebé de forma frecuente el calostro que es esta leche inicial antes de que se produzca la leche es una leche que es poca cantidad es escasa en volumen es muy concentrada en proteínas sobre todo todas estas proteínas inmunoglobulinas que son lo de las vacunas ¿no? como decíamos la primera vacuna que recibe el bebé es a tope de inmunoglobulinas y a tope de defensas y aunque no es una leche que es muy grasa aunque sí que tiene el aspecto este tan amarillo tan concentrado es una leche que ofrecida de forma frecuente es suficiente para cubrir las necesidades del bebé en los primeros días hasta la subida de la leche eso sí se lo tiene que comer o sea un bebé que le está haciendo gritas a la madre no se las hace por gusto se las hace porque se está enganchando mal y si te enganchas mal no es que le hagas solo daño a la madre es que no comes claro entonces ahí está el primer apoyo los que lloran mucho son los que no están tomando bien calostro entonces hay que identificar a esos bebés para poder ayudarlos si tú les das un biberón se van a callar obviamente pero no estás arreglando el problema por el que están llorando entonces si llegas encima a la subida de la leche con problemas en el enganche pues más gordo va a ser el problema luego entonces esos bebés que lloran pues son los que más tenemos que apoyar porque normalmente son los que más peso pierden porque son los que menos calostro están tomando hay que identificar por qué es pues la mía lloraba mucho te permito si no hago piel con piel no podré dar el pecho que ya sabes que esto es una de las cosas que le da mucho miedo pues a las más madres que tienen cesárea y que no pueden estar tanto tiempo con sus bebés bueno pues sí que está estudiado y hay evidencia científica que hacer piel con piel ayuda al establecimiento de la lactancia materna porque el primer enganche se hace de forma más precoz bueno pues está demostrado pero también se sabe que todos estos niños que se pierden el piel con piel por X motivos pues porque ingresan en cesáreas no humanizadas en muchos sitios ya se hace piel con piel en cesáreas pero bueno a lo mejor la madre está inestable o cualquier cosa ahí tiene que haber una separación de madre-hijo son niños que con más apoyo quizás pueden conseguir de forma igual una lactancia materna exclusiva pues estos niños son los que más tenemos que apoyar exacto mira qué bonito esa parte de que cuando algo va mal más apoyo para que vaya bien claro tienen un factor de riesgo para que no vaya bien pues son los que más tenemos que apoyar otro mito con 10 minutos por pecho es suficiente para que el bebé se quede satisfecho esta es buenísima también obviamente no es que en 10 minutos por pecho la mayor parte de los bebés no van a comer lo que necesitan yo esto no sé quién se lo inventó la verdad pero está como súper metido porque parece que tenemos prisa para dar el pecho bueno la cosa es que realmente sí porque como no nos dan tiempo pues claro es que yo no sé yo no sé esto qué es de dónde en realidad no sé pero bueno esta recomendación obviamente no es adecuada la mayoría de los niños en este tiempo no van a conseguir sacar la leche que necesitan para ganar peso de forma adecuada ¿vale? pasan dos cosas la primera el mejor estímulo para la producción adecuada de leche materna es el pecho vacío pecho lleno inhibe la producción pecho vacío estimula la producción entonces normalmente la lactancia es un pecho hasta que se vacíe cada madre dependiendo de su volumen de pecho pues será más o menos ¿cuándo se ha vaciado? pues no sabemos pero es cuando el bebé lleva un tiempo prudencial comiendo que para un recién nacido menos de 20 minutos no va a ser seguro ¿vale? más o menos como muy rápido 20 minutos como muy rápido y seguramente la media será 30 y es el bebé mama se ha saciado y se separa del pecho ¿vale? y ese pecho está mucho más blando que el otro vacío 100% no pero un vacío un vaciado se ha tenido y luego si quiere comerá del otro si está despierto tiene más hambre o al ratito se despierta lo podemos poner en el otro y esto es variable no todos los niños van a comer de los dos pechos aunque sí de uno seguro ¿vale? que es la teta además es muy importante que lleguen al final para que la madre produzca más leche y porque además la leche que más sacia y que más contenido de calorías lleva es la leche del final entonces si tú lo pones 10 minutos y 10 minutos ¿qué ocurre? que come volumen seguramente no todo el que necesita pero es que encima no se toma la parte que sacia entonces tu pecho se vacía poco se va a llenar poco y encima el bebé va a comer poco total ¿qué va ocurriendo? que la oferta la demanda eso no se ajusta van a ser bebés que van a llorar mucho y que pasa y yo me lo pongo y no sé qué y al final les das un biberón se lo toma entero tenía hambre claro dices se lo come entero y ya se duerme claro porque en un biberón va todo mezclado ¿sabes? no va primero la parte más de agua luego las proteínas y luego la de la de que le lo cuentas Elena y aparte y mientras lo hablas me recuerda a ese momento maravilloso en el que tu bebé se despega así pum y se queda con la boca así y le está hecho el retor o sea ese momento es maravilloso eso claro entonces por ejemplo en una consulta que viene y dices que no para de comer y no sé qué pues hay que preguntar cómo es cómo son las tomas y en algún momento ves que se sacia o sea tienes que identificar también signos de lactancia eficaz o no para poder identificar si hay algún algo que esté interfiriendo entonces tú cambiarte lo de pecho de uno para otro de uno para otro suelen tragar más gases tomarse la leche que es más rica en azúcares y suele acompañarse de cacas verdes y de bebés que lloran que están con la tripa muy distendida y que normalmente ganan peso más que regular o sea que no vamos que no que mito fuera mito fuera este mito este mito ya lo has adelantado pero bueno dinos seguro que quieres contarnos algo más que es esa parte en la que a todas se nos ha metido a fuego que es dar el pecho duele la lactancia materna duele yo creo que has dicho cosas muy importantes como la lactancia materna necesita un sacrificio eso es verdad paciencia tiempo apoyo equipo todo esto ha salido ya pero realmente si duele porque es claro el otro pilar es que se te dé bien claro porque si tú por mucha motivación que tengas estás poniendo todo de tu parte pero tú pones al bebé te duele dos cosas la primera no lo soportas y quitas al bebé en cuanto puedes y no le estás dejando que acabe ni que se establezca bien la oferta la demanda y la segunda dolor significa que algo no funciona porque la lactancia no duele y no duele de verdad o sea si duele hay que buscar ayuda y lo dice aquí una que le ha dolido a mí me ha dolido mucho la lactancia materna quiero decir lo que está diciendo todas las lactancias ¿qué? todas tus lactancias te han dolido no, no sobre todo la primera o sea la primera fue horrible porque fue sangrando hasta que por fin se estableció bien y el agarre pero sé que fue el agarre ¿sabes? claro pasa una cosa si tú unas grietas más o menos te aguantas porque tienes mucha capacidad no eres muy resiliente con el dolor y ta 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 resulta que llega un momento que se te pasa porque el bebé le crece la boca le crece la boca y ya donde te mordía ya no te muerde y ta 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 pero es que en ese proceso de me duele mucho se queda en medio lo tira la toalla la mayoría de la gente yo ahora me voy atrás yo ahora me voy atrás porque era primerita de las que tenía fuego o de lactancia materna así pase lo que pase o sea yo creí que lo que pasaba era normal y lo descubrí con la segunda y sobre todo con la tercera que ya iba mucho más preparada pero el mes que pasé tan doloroso sabes que es lo que digo claro es que la frase de la lactancia materna no duele es que es real si duele es porque está pasando algo claro es que no duele realmente entonces hay que hay que hay que buscar la causa normalmente es el agarre aquí por ejemplo comentan alguien fisiológico bueno puede ser que tengas tenemos muchos receptores sensitivos en el pezón y hay gente que tiene una hipersensibilidad raro pero bueno podría ser pero la causa más frecuente es que el agarre no sea bueno y el agarre puede ser bueno por 30.000 cosas o sea es porque te lo estás cogiendo mal porque el pezón lo tienes no sé qué porque el bebé es más o menos grande porque tiene un frenillo porque tiene la barbilla para acá porque por 8 o por de valle para los 20.000 cosas y sabes qué pasa y claro te pilla eso desinformada como yo estaba tu primera lactancia sin madre cerca sintiéndote encima mal porque yo creía que la que no lo hacía bien era yo y que cómo iba a pedir ayuda ¿sabes lo que te quiero decir? era todo un despropósito bueno es que un factor de riesgo conocidísimo para fallo de la lactancia es el primer hijo por todo lo que tú cuentas dices bueno esto será así a no sé quién le dolió bueno yo si gana peso pues yo me aguanto o sea por muchas cosas entonces esas madres son las que más tenemos que apoyar hay escalas que están validadas y que es súper fácil de utilizar que son puntos clínicos madre primeriza parto procesaria ingreso en unidad neonatal pezón corto necesidad de ayuda al enganche en todas las tomas antes del alto hospitalario o sea hay unas escalas donde podemos identificar que madres si no las seguimos es que no van a hacerlo o es difícil que lo hagan hay gente que a pesar de todo aguanta que digo madre mía ¿cómo aguantarán? yo aguantré o se aguanté muchísimo porque hay mucha gente que en ese camino se queda más mitos también la retirada o el dejarlo porque tengas una mastitis Elena bueno pues la mastitis es la infección del tejido mamario que es una complicación que normalmente se debe igual a un mal agarre como tienes un mal agarre tienes zonas del pecho que no se drenan bien has tenido grietas que son heridas por las que entran las bacterias y puede ser una causa o sea claramente cuando se pone rojo enrojecido tienes fiebre y lo ves muy claro pues el tratamiento es seguir dando el pecho y tomar antibiótico hay mastitis que son se llaman subclínicas que son lo decía aquí una madre que es una causa de dolor que hasta que no haces un cultivo de leche materna porque no es como tan claro no lo ves bueno es una de las cosas que hay que valorar son complicaciones que ocurren normalmente cuando hay un exceso de producción con un enganche regular entonces suele ser no solo las que ocurren en los primeros días sino que suelen ocurrir cuando dos tres semanas un poquito más adelante y la complicación más temible es tener un exceso pero es que aún así el tratamiento es seguir dando el pecho y está contraindicado destetar justo en ese momento aunque hay algunos profesionales que pueden recomendarlo si te produce una infección quítalo pero no es lo contrario otro mito si la leche es muy clarita quiere decir que engorda menos no para empezar el problema yo creo es que tenemos la referencia de que como que la leche buena es la que conocemos la del vaso la del vaso es la de la vaca normalmente de la nevera bien blanquita claro es de la vaca sabes para alimentar a terneritos entonces claro la leche materna es más clarita tú cuando te traes leche esa leche es más clarita para empezar así en general es más clara que la de la vaca no es peor es leche humana de madre humana y luego lo siguiente la leche que normalmente ves más fácil es la del principio de la toma que a veces es la que te sale así de golpe la que empieza el bebé así y esa del principio de la toma es la que lleva más agua y más azúcar pero si vemos la del final esa es súper oscurita entonces esa es la que ves menos entonces claro dices es que esta es súper leche que está aguada y no llena pues no es leche de madre humana y es así y si la lactancia tiene todas sus partes iguales o tú le dejas comer vacía se sacia gana peso tu leche es fenomenal la de todas las madres es fenomenal además y es fenomenal para tu propio bebé porque la leche de las madres de prematuros es más calórica que la leche de las madres de los niños a término o sea está hecha para tu bebé qué curioso me encanta no sabía qué bonito por favor es que la naturaleza es maravillosa lo has dicho ya lo de por ejemplo lo de los 10 minutos de desmontar el mito de que tiene que ser 10 minutos es que no hay un tiempo concreto y has dicho que el mínimo sería poco pero luego también la otra es verdad que cuando pasa el tiempo como tienen mucho más musculatura o mucho más rápido pero al principio 10 minutos es maravilloso o sea cuando ya llevas un tiempo es maravilloso que las mías eran en 5 minutos zas ¿sabes? pero y bueno luego entra la alimentación complementaria entonces realmente ya es distinto y es menos tiempo pero al principio también otra obsesión que hay es como decir oye pues poner es que sigue habiendo expertos porque sigue habiendo pediatras que incluso te lo dicen de cada 3 horas y tú vas y tú vas mirando el reloj eso que mito es a ver es el mito es que más o menos es la cadencia con la que toma un recién nacido es verdad que comen cada 2 o 3 horas pero no es exacto cada 3 más o menos comen de unas 8 a 10 veces al día los días de más calor a lo mejor comen más y según se hacen un poquito más mayores comen un poco menos pero si uno divide 24 horas en el día entre 8 veces que toman pues más o menos te sale a cada 3 pero es cada 3 desde que empiezan hasta que vuelven a empezar la siguiente en realidad entre pitos y flautas te dejan dos horitas libre claro y si por ejemplo porque a mí me ha pasado pero hay veces que es más frecuente es que depende es decir yo he tenido momentos en los que ha sido cada hora y sobre todo cuando llegamos a estas famosas crisis de la lactancia ¿qué pasa en las crisis? porque las crisis que hay una a los 3 meses otra a los 8 yo no sé no me sé los meses tú te lo sabes mejor 3 semanas 3 meses 6 meses en esas crisis también tira la toalla a muchas madres sí porque te pasan dos cosas a ver el bebé esas crisis de lactancia son como crisis de crecimiento en las que el bebé dice bueno como es la oferta y la demanda yo lacto tú produces yo lacto tú produces pero si yo nunca pero si necesito comer más la única manera que tengo para que tú produzcas más es pedir más entonces pides más pues pidiendo cada hora ¿no? y entonces la madre tiene todo el rato el pecho vacío que ya hemos dicho que es el mejor estímulo para la producción de leche pero claro la gente dice me he quedado sin leche por eso pide todo el rato y yo esto me ha quedado agobiando pues ya es que yo me agobiaba muchísimo claro por eso pero es que además si no estás bien asesorado es que piensas lo contrario es que me he quedado sin leche por eso pide tanto y esto se ha vaciado no es fenomenal porque es que vas a producir a tope de hecho es decir aguanta que en 3 días vas a tener el pecho más lleno y el bebé ya está va a volver a su ritmo de algo y luego aparte es curioso porque de repente pasas de notarte lo vacío todo el rato a de repente se te sale la leche claro es que claro no tiene el bebé otra forma nada más que pidiéndote más y estipulando como veis somos aquí dos que me hace gracia porque disfrutamos hablando de esto bueno otro mito que a mí este me hace mucha gracia porque me parece gracioso realmente y porque lo decimos mucho y esto es muy de abuela decir claro es que esta niña no se pone enferma porque la teta es muy buena y no se pone enferma esto es verdad no es verdad ¿cuántas defensas hay en la leche materna? pues hay bastantes defensas la verdad hay o sea en la lactancia materna contiene inmunoglobulinas no de todos los tipos pero un tipo especial las inmunoglobulinas A que dan inmunidad local en el intestino y también es capaz de proteger al tracto respiratorio entonces sí que está demostrado que los niños alimentados al pecho tienen algún episodio menos de gastroenteritis y de procesos respiratorios de vía aérea alta sobre todo de otitis claro algún episodio menos si tu hija va a tener 12 episodios ¿vale? más o menos que esa es la media entre 8 o 15 episodios al año en el periodo escolar que te sale la cuenta de uno cada tres semanas a lo mejor te ahorra uno o dos o sea estos son estudios poblacionales muy grandes en los que de media a lo mejor a uno le ahorran 5 y a otro 0 y de media 1 entonces claro al final los niños de teta también se ponen malos sobre todo si se escolarizan pronto o tienen hermanos mayores que son los factores más importantes de que los niños empiecen con infecciones pronto entonces bueno ¿te protege 100%? no y hay que ser realistas o sea dices bueno yo le voy a dar la teta para que no se ponga malo pues sí le vas a proteger le vas a dar una inmunidad intestinal y además también se sabe que hay protección de enfermedades leucemia cáncer enfermedad cardiovascular o sea hay un montón de cosas pero pero cero enfermo no se va a poner o sea hay que ser también realista y bueno dice por aquí una madre pues es que cuando no se puede dar lactancia materna para nada hay que juzgarlo y al revés es lo que decía Elena al inicio que a lo mejor ha llegado más tarde que la leche de fórmula está totalmente preparada para alimentar igualmente a tu bebé y sobre todo fuera juicios y poder maternar con libertad ¿no? que de eso se trata y o sea me parece esto es así sobre todo o sea que después de haber estado bien informado si uno decide hacer lactancia artificial porque hay mil motivos para que debería hacerlo bien está y va a recibir todo el apoyo que merece y cero desprecios y cero de todo o sea ahora en concreto pues nos estamos dedicando a la lactancia materna y a sus mitos porque es de lo que estamos hablando pero nosotros en el blog de los pediatros en casa hacemos mil cosas también de lactancia artificial y merece igualmente de todo el respeto ya haremos ya haremos uno también solo de aplausos para el biberón bueno venga un par de mitos más antes de las preguntas que nos han ido dejando esta mañana las malas madres por redes sociales hay una cosa que a mí me preocupa ¿no? y sobre todo cuando alargas la lactancia materna es que es verdad que te preocupas mucho porque bueno cuando te pones enferma tienes que tomar algún medicamento cuando tienes que cuando tomas algo concreto nuevo tal es como todo el rato es como ay no puedo tomar esto ay no me puedo echar esta crema ay no puedo ¿sabes? es como hay un miedo todo el rato a que todo lo traspasemos por la lactancia la mayoría de las cosas de la vida normal son compatibles con la lactancia y hay muy pocas cosas que no podamos hacer ¿qué no debemos hacer? fumar y beber ni tomar drogas o sea eso está clarísimo que no ¿no? o sea eso sí que pasa la lactancia eso se ha demostrado que tiene efectos perjudiciales al bebé pero la mayor parte de los cosméticos son compatibles con la lactancia materna la mayor parte de los medicamentos lo son y si hay dudas existe la página elactancia.org que es como maravillosa y todo viene ahí y si un médico nos dice algo y nos da duda uno viene informado lo busca y lo mete y ahí sale el semáforo de colores y casi todo es verde entonces la verdad que todo es compatible el ejercicio es compatible la verdad que todo viajar no todo por favor porque además es que y también hombre sí que es importante la alimentación de la madre ¿no? Elena en la alimentación hay que ser también como sí que es verdad que es cierto o no esto es un mito o no te da mucha hambre la lactancia materna ya lo he dicho antes porque tiene un consumo calórico o sea extra tiene 500 kilocalorías al día es un montón lo que pasa es que claro también hay que ser un poco realistas te da un poco de hambre pero tú te pones a comer triple pues vas a engordar ¿no? y si tienes hambre pues te comes un donut de chocolate pues a lo mejor claro si tienes hambre pues está fenomenal pero a base de cosas saludables sí obviamente por eso sí que la calidad nutricional de la madre depende de la calidad o sea la calidad nutricional de la leche sí que depende de la alimentación de la madre obviamente una madre que lacta tiene que cuidar ese aspecto o sea es que no podemos estar todo el día a bollo y ya lo he dicho y obviamente a cervezas tampoco o sea tiene que comer de todo sano saludable y además cuanto más rica sea la alimentación de la madre más rica en sabores y en proteínas y en olores va a ser la leche materna y de hecho los niños alimentados con lactancia materna están protegidos frente a las alergias de todos los tipos pero sobre todo alimentarias porque están entrando en contacto con todo lo que come la madre por eso hay algunas alergias que la dieta la tiene que hacer la madre ¿no? porque queremos quitar esas proteínas de la leche que están presentes todo lo que come las proteínas de lo que come la madre están presentes en lo que come o sea en la leche y en torno a eso dos mitos que me vienen a la cabeza antes de pasar a las preguntas es por un lado que también se dice igualmente que se dice que te da más hambre por aquí Verónica dice que da mucha sed ya lo hablábamos también al principio que da mucha sed y que hay que beber mucha agua pero también está la parte de dar el pecho a adelgazar o sea eso es un súper mito que la gente por ejemplo si te recuperas bien dice ah claro es que estás dando el pecho ¿sabes? o sea la gastancia materna ayuda a que la madre recupere el peso inicial del embarazo precisamente bueno en la parte en el puerperio inmediato porque ayuda también a mayor contracción uterina ¿vale? o sea que como que podría el útero quedarse más pequeño en menos tiempo y por lo tanto como tener menos barriga pero aparte porque tiene un consumo calórico que de otra forma solo lo tendrías haciendo una dieta ¿no? si tú quieres adelgazar y tú sabes que necesitas hacer una dieta me lo voy a inventar que nadie se lo tome que es que esto me lo invento ¿eh? 2000 kilocalorías dices porque yo con 2000 kilocalorías adelgazo con 500 ya las tienes ya o sea 500 de consumo ya las tienes claro entonces en ese sentido te puede ayudar pero si comes el triple de lo normal porque te da mucha hambre no, no vas a adelgazar pues engordar entonces hay que ser o sea hay que saber lo que estamos haciendo si tú o sea esto no te va no vale para que tú comas lo que te dé la gana y comes mal no tienes que comer bien cuidar y si quieres aprovechar y recuperar tu figura pues puede ser una ayuda en cualquier caso claro una ayuda más el ejercicio físico la buena alimentación y con el tiempo que supone la paciencia también es necesita muchas ganas para hacer una lactancia materna que sea satisfecha incluso y sobre todo si la largas no creo que la razón sea adelgazar la verdad no creo que esté en nuestros planes pero bueno esto de la alimentación pero es verdad que puede ser una ayuda pero si lo hacemos bien claro exacto exacto bueno aquí dicen otro mito pero te voy a decir yo otro antes claro has dicho que está clarísimo cuáles son las líneas rojas y lo prohibido en la lactancia materna como son los medicamentos mirando en la web o preguntando a tu pediatra o a tu médico luego el alcohol las drogas el fumar eso está clarísimo pero también hay muchos mitos en torno al té el café las bebidas gaseosas tanto que yo con la mayor estaba obsesionada de que tenía pólicos y gases por mi culpa por beber algo que estaba ¿sabes? no los gases no pasan por la leche o sea lo único que pasa vale ahora ya con 40 años y 30 años por fin lo sé en plan es que es como he comido garbanzos no o sea lo que lleva la leche son las proteínas de lo que ha comido la madre pero las proteínas no son gas son micropartículas que pasan o sea es que no o sea es que te ve alguien yo que sé te tomas aunque la los refrescos son horribles y yo intento quitarme pero sí que es verdad que de vez en cuando te apetece uno sobre todo en verano y como no te puedes tomar ni una cerveza ni una copa de vino pues dice bueno voy a tomar un refresco fresquito y te ve alguien que estás dando la teta y te dice ay no que le pasas los gases no eso no eso no lo que pasa es que bueno eso cosas que tengan contengan cafeína y té pues sí que hay una cantidad de café que es óptima y que se puede ajustar pero lo que no hay que hacer es excederse y bueno los refrescos no son saludables de ninguna forma porque tienen más azúcar y no sé qué pero pero de todas maneras bueno dentro de lo que cabe pues te podrías tomar y desde luego más gases pues no va a padecer otra cosa también que es verdad y también me ha pasado o sea ya con preguntas que nos han ido llegando y que son importantes cuando das lactancia materna exclusiva llega la típica abuela buena abuela con toda su buena intención y empieza a decir es verano hace mucho calor este bebé está sudando mucho necesita su biberón de agua o de manzanilla claro es importante o sea los bebés solo deben tomar leche con la leche se toman agua porque es que la leche tiene un 85% de agua o sea ya están tomando agua vaya la leche matema está hecha de agua y la leche de biberón se hace con agua o sea que es que ya están tomando agua pero es que además los bebés comen por volumen entonces si tú un bebé lo llenas de un biberón de agua pues es leche alimento que deja de tomar o sea puedes incurrir incluso en desnutrición y por supuesto nada que sea diferente a la leche o sea el agua nutricionalmente aporta cero vale aunque sí que es necesaria para que la madre haga leche materna o sea obviamente la que se tiene que hidratar es la madre y luego manzanillas y todas esas cosas tampoco o sea no nutricionalmente pero ya luego cuando son más mayores cuando alargamos la lactancia materna ya sí que beben agua porque además la piden bueno a partir de la alimentación complementaria como dejan de tomar tanto líquido pues sí que puede ser interesante sobre todo cuando no están tomando leche vale si hacen una lactancia materna en contexto de la complementaria pues tomarán leche si es una lactancia materna que la madre en ese momento no está tomarán agua y si son bebés de fórmula pues o tomarán leche o tomarán agua pero obviamente en verano el gasto hídrico es mayor y necesitarán tomar pero bueno un bebé por debajo de los seis meses leche solo y una vez ya somos mayortitos y decidimos el agua ¿qué tenemos que tener en cuenta en ese agua? pues a ver la Organización Mundial de la Salud recomienda que sea agua potable obviamente ¿vale? y que sea el agua de consumo de la familia en sitios donde se tome agua de grifo agua de grifo en los sitios donde se tome agua embotellada o sea el agua que consuma la familia ¿vale? siempre se considera que sean lo mejor aguas de bajo contenido en sodio sobre todo para los niños bueno los que van a tomar sus biberoncitos o sus vasos de agüita a partir de los seis meses cuando no están tomando leche y también para igual la preparación de biberones o sea que si lo miramos también pues también es otra cosa más que debemos mirar en el agua que compramos otra cosa que a mí claro a mí como mujer mala madre de pecho pequeño Elena me ha traumatizado antes de mi lactancia ya luego he ido aprendiendo que mis pechos pequeños daban muy buena leche el tamaño de las tetas de las malas madres afecta la forma del pezón la forma del pecho desmonta este mito por favor a ver el tamaño del pecho o sea vale para almacenar más o menos leche punto la producción está ahí y tú vas a producir si tu glándula y tu sistema hormonal está intacto tú vas a producir lo que demande el bebé y la teta pequeña pues la única diferencia es que tiene a lo mejor una glándula más pequeña pero no peor y menos grasa punto esa es la única diferencia la forma del pezón en una primera lactancia puede influir al principio si son pezones pues planos o pezones invertidos normalmente con la lactancia y la succión del bebé los pezones van como cogiendo forma puede ser un poco más difícil el enganche y son madres que necesitan más apoyo volvemos a lo mismo pero pero tampoco o sea al final todo se puede es más yo creo que las madres que tienen pechos más grandes es un poco más complicado porque ven menos es como coger al bebé es un poco más difícil pero vamos que el tamaño del pecho no influye para nada en para nada cero aquí la prueba ahora os diré malas madres que aquí estamos para hablar de todo y sin tabúes el pecho se te queda fatal eso porque hay que asumirlo pero ya solo con la gestación porque la glándula mamaria termina de madurar en la gestación o sea dices no yo tengo no o sea la fase 4 a 5 de la glándula mamaria madura durante la gestación entonces aumenta de volumen ese aumento de volumen ese aumento de sangre que ya solo se produce en la gestación aunque no des el pecho estira la piel o sea eso ya solo pero luego además si esa glándula que está ahí para hacer la lactogénesis que es hacer leche una vez que terminas la lactancia porque ya haces un destete motivo X esa glándula se atrofia entonces se queda la glándula ya solo más pequeña de lo que estaba y la piel más grande de lo que estaba hecha cuenta y además si has adelgazado que le pasa a mucha gente la grasa que sostuviera todo te queda fatal eso saberlo a mí me ha dado mucha alegría la lactancia materna de mi Luchi pero me ha dejado las tetas fatal y una cosa también eso es que es así es una cosa fisiológica que es que es así pero bueno yo cuando las veo digo pues mira es que han dado mucho entonces pues me parece que hasta está bonito y que es como un signo de lo que ha sido que te iba a decir oye curioso porque claro aparte de los bebés cuando tienen lactancia materna prolongada cogen muchas manías de por ejemplo tocarte el pezón apretártelo y hace poco Luchi porque sigue teniendo la manía de meterte en la mano y de apretarte oye que salió salió leche claro porque porque los conductos lácteos al final están permeables o sea están como abiertos a la piel entonces se queda pero ya hace mucho ya hace mucho tiempo pero está ahí como estancada ¿sabes? o sea eso se acabará reabsorbiendo tal a mí me pasó de mi primera segunda lactancia luego ya de la segunda eso se ha debido me resultó súper curioso el otro día porque lo hice y de repente Carla mamá ¿eso qué es? y yo bueno dos preguntas más de las que nos han hecho también hay otro mito no es un mito pero realmente sí que es como una preocupación estos son ya más preocupaciones las dos que nos quedan antes de despedirnos en estos minutitos y darte las gracias porque está siendo maravilloso escucharte está como la parte de claro es que se queda dormida al pecho ¿sabes? entonces como ¿es malo que se quede dormido dormida al pecho un bebé? a ver los primeros meses de vida eso es que es como inevitable que ocurra porque los ciclos del sueño son relacionados con la alimentación a ver que se corta ahí estamos la lactancia materna produce melatonina y hormonas que ayudan a relajarse y a inducir el sueño entonces es obvio que se van a dormir ¿no? entonces produce melatonina que guay que es que está súper de moda ahora lo de tomar melatonina para dormir claro entonces tiene serotonina también bueno cosas que ayudan a iniciar el sueño entonces es lógico y normal que ocurra entonces claro además luego como ya a partir de los 6 meses el sueño madura ya no tienen ya los ciclos del sueño no tienen que ver con los ciclos de la alimentación o bueno es más o menos no es acto no es 6 meses no y 6 meses sí pero como más o menos ya tienen el hábito pues se suelen que cuando ay se recuerda cuando cuando siguen mamando no pasar no pasa nada lo que pasa es que eso es como un hábito ¿no? si tú estás acostumbrada a dormirte con el osito aquí pues con el osito aquí si no no te duermes entonces ya está sin más de hecho ya os digo que es que la leche matemática además es que encima ayuda o sea que bueno eso es como todo pues el día que te harto pues ya está cuando te hartes pues bueno te tirarás pues como estamos nosotros ahora niña con dos años y medio por favor por fin se queda un poco en su cama pues dando paseos intentando hacer pues poco poco te ha durado o sea que dos años en nuestro hasta los cuatro en mayor drama bueno es que todavía quiero decir estamos empezando o sea a ver si lo conseguimos porque llega un momento que ya por las noches nos llegamos a despertar hasta cuatro o cinco veces abrimos la cama de debajo porque llega un momento que uno de los dos se queda ya dormido allí porque ya no puede más claro es que es normal todavía que se sigan despertando los niños y cuando tienen hábitos aprendidos pues oye volver para atrás pero bueno eso todo está costando siendo perseverante mejora luego hay otra cosa que tengo por aquí vale ya la última pregunta que nos mandaban bueno dos preguntas nos han preguntado por aquí por las pezoneras y por la necesidad de tomar el yodo cuando tienes lactancia materna Elena a ver pezoneras en principio no salvo indicaciones muy precisas valoradas por alguien experto en lactancia en general pezones a los que los bebés se enganchan muy difícilmente para el principio de la toma podría tener una utilidad pero siempre muy bien valorado porque muchas veces es más difícil engancharse una pezonera con pezón y además las lactancias suelen ser más ineficaces porque es más difícil chupar un plástico y la segunda es que por ejemplo los prematuros en las unidades neonatales a veces las lactancias solo saben empezarlas así entonces puede ser una buena transición cuando estás pasando de la tetina al pecho o sea de la tetina no de la sondita al pecho puede tener cierta utilidad pero bueno en general no ¿y el suplemento del yodo? ah el yodo es fundamental durante el embarazo o sea normalmente las vitaminas de lactancia que supongo que es a lo que se referirán tienen como un poco de todo pero sobre todo calcio que son porque están muy aumentadas las necesidades el yodo es antes luego son luego sí que te manda claro el ácido fólico sobre todo es lo más importante pero bueno una adecuada cantidad de yodo también y luego también tiene que ver mucho la función tiroidea que eso siempre lo miran en los análisis del embarazo pero bueno la pregunta por aquí una mala madre este también este es un mito también muy interesante ¿hay que despertarles para que tomen el pecho? pues depende si está dormido y ha comido un tiempo prudencial se sacia gana bien peso y ta 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 pues no si es un niño que come muy poco y se está quedando dormido pues hay que valorar primero porque está ocurriendo porque quizás es porque hay un problema en la lactancia en que niños que están excesivamente dormidos a veces es porque son muy pequeñitos se quedan justos de azúcar y bueno habrá que valorar o sea que en principio no hay que no hay que despertarlos para que sigan comiendo si es que se han quedado dormidos y si se quedan dormidos muy frecuentemente y además no ganan peso hay que valorar que es lo que ocurre vale pues ha sido un placer no sé si te queda ¿te queda alguna cosa que te gustaría decir o quieres mandar un mensaje a las madres? bueno quería hacer un resumen o sea sí hay una cosa que quiero decir que lo hemos hecho mucho en cape al principio pero que es muy importante que si uno quiere dar el pecho y ahí surgen problemas que se apoyen de profesionales formados en lactancia materna que hay gente estupendísima que muchas veces a lo mejor en la consulta del periodista no van a encontrar la respuesta pero hay matronas muchísimas asesoras de lactancia gente súper formada incluso una red de madres ¿no? donde puedas apoyarte y que te puedan orientar o dar una solución o apoyarte porque a lo mejor lo que tienes es desánimo simplemente entonces bueno que busquen que se apoyen bien en alguien que les pueda ayudar y si la opinión que han escuchado no les convence una segunda opinión que bien y eso escucharnos saber lo que queremos sobre todo porque sí que tienes que ser feliz dando el pecho y tienes que ser feliz tomando la decisión que tomes así que ha sido un placer Elena disfrutar de este directo de un tema que me apetecía muchísimo tratar y de verdad lo has hecho genial yo creo que bueno hemos cumplido con todo el guión que yo creía que no íbamos a ser capaz lo hemos hecho muy bien así que mil gracias de verdad porque he aprendido un montón he disfrutado a ti por invitarnos te tengo a Gonzalo ahí en la en la recámara está aquí ya ha dormido a los niños ya ha dormido a los niños ven ese padre corresponsable me gusta y ahora ya saldré también de aquí que también lo tengo con las tres espero que estén dormidas las tres por favor tú tienes el triplete nosotros lo tenemos más fácil que ha sido un placer de verdad sois dos cracks de verdad dos pediatras en casa son dos personas súper profesionales aparte de súper amables que lo hacen fácil que nos hacen sentir menos malas madres y que bueno que esperamos que tenemos mucho más temas que tratar en este en este proyecto de Mala Madre dígame pues estaremos estaremos pendientes de escuchar a otros grandes profesionales que bueno no contaremos con vosotros otra vez ya verás o sea bueno pues con nosotros 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 cogemos cariños a los expertos y ya nos gusta repetir entonces nada que nos vemos nosotros esto nos encanta yo el tema de la lactancia es que es como me encanta pues la has hecho genial se ha notado que realmente lo disfrutas y eso se se transmite y seguro que queda mucha ayuda aquí para las mamás ya sabéis que este directo como los otros dos que preguntaban antes embarazo pues parto en el proyecto Mala Madre dígame con Danone y con su proyecto de Juntos Siendo Padres que empezó en la pandemia precisamente para ayudar y dar información a las malas madres primerizas queda aquí queda grabado y nos vemos en el próximo así que nada Elena un placer un besazo para ti para Gonzalo gracias gracias chao hasta luego un besazo